Adelante Felipe Padre hay niños Ven, 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 ven Padre, padre, padre Ven, ven, ven Que vergüenza, que vergüenza, padre, que hay niños Oigo voces, tío Que pasa Hay niños, hay niños Que hacen niños en la casa, padre Ya, yo que se, tío No, 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 que hacen niños Claro que he dejado la puerta abierta, pero aunque haya dejado la puerta abierta A ver si igual te han visto y te conocen Esto me aguanta Que están aquí, que hay un montón de niños Que parece una fiesta de cumpleaños ¿No serán estos los que están aquí? Bueno, vamos a preguntar Me da vergüenza, padre, me da vergüenza Que solo veo niños Imagínate que ahora se piensan que me he entrado a robar Que voy con la capucha y todo, me voy a quitar la capucha Pero si es tu casa, ¿cómo van a...? Claro, ya, 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 claro que mi casa, a lo mejor han entrado a robar ellos ¿Quieres que vaya yo? No, me voy a preguntar, me voy a preguntar Me voy a ir con la cámara, para ver si se van a pensar que soy un raro, ¿verdad? Vamos Perdona, ¿qué hacéis aquí? ¿Y tú qué hacéis en nuestra casa? Bueno, ¿qué hacéis vosotros en mi casa? Pero hacéis en nuestra casa A ver, tú no puedes colarte en una casa ajena Pero si estás colado tú Vale, amigos, y antes de seguir tengo que deciros algo súper importante Y es que como ya sabéis, yo soy uno de los protagonistas de la serie de Rabia Ya sabéis lo que es Rabia, los que lleváis tiempo aquí ya lo sabéis Llevamos un montón de temporadas y tengo que anunciaros que ya se ha estrenado la nueva temporada de Rabia Rabia origen Es una auténtica locura Todos los que habéis visto Rabia desde el principio En esta temporada se van a resolver absolutamente todas las dudas Van a salir un montón de invitados, van a salir un montón de gente, un montón de influencers, ¿vale? Y voy a dejaros el trailer por aquí para que podáis disfrutarlo Y si queréis verlo, lo único que tenéis que hacer es ir al primer link de la descripción Donde ya tenéis los primeros capítulos subidos, los podéis ver todos completos Y quiero que una vez lo hayáis visto, vengáis y me digáis quién creéis que es la bestia Para que podamos intercambiar ideas y podamos ver si entre todos descubrimos quién es Es una auténtica locura Tengo que decir que para mí creo que es la mejor de las temporadas Así que si te han gustado las anteriores, no puedes perderte esta Y si no has visto las anteriores, no sé a qué esperas hermano, no sé a qué esperas Es una serie increíble Así que nada amigos, os dejo el trailer por aquí Y lo único que voy a decir es que vais a flipar Os dejo el link en el primer enlace de la descripción ¡Chao! Anda, que te lo tenías callado animalice, ¿eh? Mira que guay Estamos en una premiere, venga ¡Una, dos y tres! ¡A la hora! ¡Uh! Vale chicos, venga, pasar para adentro ¡Pasa tú primero! Influencers patéticos No deberíais estar aquí Chicos, estoy viendo un libro Cada vez que un ser oscuro fragmenta su alma Crea una partida y una copia de sí mismo para gobernarla Chicos, creo que quiere decir que en cada partida había una réplica del original Y para debilitar al original, creo que tenemos que cargarnos a las copias ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cállate, corre, corre, corre! Siete corazones, seis ordinarios y normales, uno de ellos, maldito y corrupto, el de la bestia. ¿Qué es esto? ¿Como una Ouija? Creo que tenemos la oportunidad de acabar con esta maldición. Esta partida de rabia parece muy importante. Nunca habíamos llegado tan lejos. Con todas las partidas de rabia que he jugado, esta tiene algo distinto. Ha llegado el momento de plantar cara, de luchar hasta el final. La sentencia ha sido dictada. Origen. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo sabe mi nombre? Mira. Esta es la habitación que me dejáis. Para empezar, la idea de vivir todos juntos, olvidaros. Yo no sé dónde está tu padre, pero hay que llamar a tu padre, Martina. ¿Quién ha comprado el suelo? ¿Quién ha comprado la colchoneta? Pues el propietario, a mí me lo han alquilado. ¡Suscríbete! 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 ¡Llámalas, llamala! ¿Quieres que la llame? ¿Quieres que llamemos a la policía, Martina? Dejamos una parte de la casa, vení, vení. ¿Pero qué parte de la casa, Martina? ¡Es que pagamos la que se entera! ¡Mira, con el perro! ¡Esta parte de la que se muestra! ¡Esto es una barbaridad! ¡Mira, tenéis de chugas, tenéis de chugas! ¡Para alimentarme! Como las vacas, ahora soy una vaca. Escúchame, Martina. Vamos a decir una cosita, muy rápida, y a ver si os queda claro. ¿Pero por qué estás tan borde? Coger el supercoche, subir la montaña de Andorra y llegar hasta allí. Porque está en nuestra casa, porque ¿dónde estamos? En nuestra siempre happy. Pues no te veo nada happy, la verdad, ¿eh? Siempre happy, te veo muy poco happy. ¡Pues me veo! ¡Yo estoy muy poco happy también! Si nos vienen dos ocupas, uno con una cabana. ¡Pero que dejen de llamarme ocupa, que no soy muy ocupa! Ven, ven, vamos, tenemos que hablar, tenemos que hablar. ¡Ocupas happy! ¿Qué pasa, Martina? Si quieres estar en esta casa, duermes ahí, te adaptais a la situación. Pero yo de mi habitación no me duermo, porque ahí tengo mi Netflix configurado, mi mantita, mi cosa... Pero que te lo cambio yo rápido, que pongo el mío y ya está. Tú y yo vamos a tener un problema muy grande. ¡Mira, su habitación es mi habitación! ¿Cómo vas a tener un problema muy grande con su habitación? No vamos a llegar a ninguna conclusión, padre, ¿qué hacemos? ¿Qué se hacen estos casos? ¿Se llama la policía? ¿Se llama la guardería? ¿Sus padres a dónde están? ¡No vamos a la guardería! Nosotros a la guardería... ¡Pero no hay una persona mayor! Se han escapado del manicomio esta gente, padre. Escúchame. ¿Que viven solos? Es imposible. ¡Ah, que vais a llamar a la policía! ¡Llamadla! Yo estoy flipando, padre. Voy a comprar una valla, que no se van a escapar estos... ¿Pero cómo nos vamos a quedar aquí? No, 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 no. Escúchame, escúchame, eh. ¡Mováis de allí! ¿Pero por qué sigáis gritándonos si no le he hecho nada? Que no nos movamos de aquí. ¿Pero sabes quién es? ¡No! Es Martina. ¿Qué Martina? Pues es una niña que yo conocí en una casa y es amiga de Exi. Sí, la he grabado con Exi, por eso te digo. Esto es cosa de Exi. Ah, hombre, claro, tío. Es que esto es muy surrealista, tío. Voy a llamarlo, quédate aquí. Bro, bro, escúchame una cosa. ¿Tú has preparado una bromita para hoy? No, no, no. Es que acabo de llegar a casa y me han entrado como cinco niños. Una con la cual has grabado tú. Y que me está diciendo que viven aquí. Eso lo has hecho tú, ¿no? No, si lo has hecho tú, córtalo ya, porque bueno, pues es una situación súper rara, que hay cinco niños echándome de casa. Y es nuestra casa. Que he tenido que spoilear, he dicho en el vídeo hasta que vivías conmigo, que ibas a venir a vivir y se ha jodido el hype. Pero, a ver... Uy, que viene, que viene. ¿Cómo que te has escapado de tu sitio? Por eso tenemos que poner... ¿Que te tengo que poner una correa? Llama ya a Martina y dile que pare ya la broma. Que vamos a poner más ocupas. Bro, que hay cinco niños que me quieren estar en su casa. Mira Martina, ¿tú has grabado con Martina? ¿Tú la conoces? Parece que eres la líder del grupo. Eres la mayor, por lo menos. Vamos a hablar, vamos a negociar. ¿Esto es real? O sea, ¿realmente está tu casa? Que sí, te lo juro, esta es mi casa. En plan, tengo papeles en mi corte y te lo enseño. Te los he enseñado. Enséñamelo un papel, porque yo tengo seguramente los mismos papeles. ¿Te enseño? Sí. ¿A nombre de quién está? ¿De tuya o de tu padre? A mi nombre. ¿Pero cómo está tu nombre, Martina? Está mi nombre. Está... Vale, da igual. Está tu nombre. A nombre de Martina, Martina, de alma y... Yo a ella no le voy a discutir nada, porque en cualquier momento me pega un puñetazo. Martina, ¿qué hacemos? Yo a esta casa... Pues no me voy a ir, yo a la de tu lado. Que en esta casa va a vivir gente... Pues mis amigos. ¿En nosotros vamos a vivir aquí? ¿Una casa de chihuahuas o qué? Chavales, no puedo más, no puedo más. Y en uno me da un iptus. En uno me muero. ¡Dos minutos! Pero aquí viviremos nosotros. No, entonces... ¡Ah! Vale, lo ha dicho. Ha reconocido que son ellos los Ocupas. Porque yo pago la casa y tú vives aquí y eres una Ocupa. ¡Eres una Ocupa! ¡Eres una Ocupa! ¡Eres una Ocupa! ¡Eres una Ocupa! No, yo ya he pagado, yo ya he pagado la casa. Mira, mira. Pues hay que llamar al dueño. ¿Quieres? O te vas a la calle o vives ahí. Yo no voy a vivir ahí. Elige. Pues a la calle. Mira, aquí tenemos un terreno. Ven. Mira, te lo puedes coger. Para vivir. Mira, seguro que tus perros no disfrutan mucho. Los amigos, las hormigas, si tienes amigos, que lo dudo, pero... Martina, vamos a hacer una cosa. Yo me voy por hoy. Pero me voy a... No, no, vamos a repartirnos. ¿Por qué yo no me puedo ir? Porque yo he bajado de Andorra y yo tengo que dormir aquí hoy. Esa es una realidad. Hay que llegar a una conclusión. ¿Sabéis? Os dejo aquí pasar la noche hoy, pero mañana por la mañana primero ahora os vais. Y luego vamos a la inmobiliaria y solucionamos este pequeño percance. Mira, dormí que la noche. ¿Y por qué no vamos ahora a la inmobiliaria? ¡Porque no me sale a mí de las narices! ¿Lo pillas o no lo pillas? Si yo ahora mismo me quiero quedar en mi casa porque llevo todo el día rondando por la ciudad para coger... Bueno... A ver, me voy a relajar. Para comprar. Es bueno que te relajes. ¿No eres la siempre happy? Porque yo te veo siempre angry. A ver. La siempre rabiotas. Así que a mí... Yo me pico así. Así que ya te puedes ir acostumbrándose si vas a vivir aquí. Vamos a durar un día. Vamos a durar un día de mañana. Si hablo con la inmobiliaria, cogeis vuestras cosas. Y yo, tan amigos, os vais y no pasa nada. ¡Cámaras aviones! ¡Cámaras aviones! ¡Cámaras aviones! ¡Vámonos, padre! ¡Vámonos, padre! ¡Los dejamos fuera, padre! ¡Corre! ¡Corre, Martina! ¡Corre! ¡Corre, Antonio! ¡Corre, Antonio! ¿Qué hacemos para vosotros? ¡Que está cerrado, Martina! ¡Que está cerrado, Martina! ¡Mami! Vale, yo no conozco más sitios. A lo mejor se puede entrar por otros sitios en mi casa. No, si no han entrado ya es porque no pueden. Mira, 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 no puede. No puede, no puede con el suyo. No puede. Ya está, padre. Lo mejor que vamos a hacer es llamar a la policía. Han desaparecido. ¡He oído ruido aquí! ¡He oído ruido! Creo que han dado la vuelta. No sé por dónde han dado la vuelta. Vale, creo que están aquí. ¡Madre, creo que están aquí! ¡No! ¡Están abriendo! ¿Pero cómo van a abrir? ¡Pero cuántas son! ¡Que tiene un montón de puertas, padre! ¡Que tiene un montón de puertas, padre! ¡Que tiene un montón de puertas de emergencia o qué? ¡Vámonos! ¡A mi cuarto! 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 ¡Ya está! ¡Qué locura es esta, padre! Hay que llamar a sus padres. ¿Quién te crees que sea amigo de Arquiti, no? No sé, pero me sorprende que sea Martina. No, ya está. A ver, a ver, a ver. Sólo puedes entrar tú. Vale. Este es mi cuarto. Demuestralo. Demuestralo. Pídele a los súbidos que pare. Y aquí negociamos. ¡Aquí tengo la naqueta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero la gente tiene falta de puertas, la gente! ¡Oye, oye! Me vais a romper la habitación. ¡Ve! Tu habitación es nuestra habitación. Vale, no puedo más. No, no, no. Voy a dejar la casita. Johnny, yo esto no, esto no puede ser, tío. Yo esto no... Martina, cálmate. No me voy a sentir culpable tirándote, eh. Pero si no hemos comido todavía. ¿Cómo que va a tirar mi hijo tú con la ventana? Pues mira. Nosotros. Se va la calefacción y la apago yo. ¡CÓMARLE! Si te quedas te vas a arrepentir. Si te quedas te vas a arrepentir. ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¿Qué está pasando? Vale, Martina. ¿Vamos a estar todo el rato discutiendo? ¿O vamos a intentar buscar una solución pacífica? ¿Qué chiquipar? Vete todo al chiquipar que te pillamos por edad. ¿Qué haces mayor con chiquipar? Por eso. Es mayor de 18. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Cárcel! Martina, por favor, podemos... ¿Qué te tienes la cárcel? No sé lo que ha pasado aquí. No sé lo que ha pasado aquí. Pero algo ha pasado. En mi casa. Vale. Y yo la he alquilado. Pero que para pedir al género de la casa yo te tengo que dar el sí. Es como si ahora yo voy a su casa y la adquilo sin deciros nada. Esto es surrealista porque la inmobiliaria te tiene que haber informado. Bueno, la inmobiliaria tiene un problema que yo la compré hace menos de un mes. Llevamos siete años de inquilina, ya la podía comprar. ¿Pero qué quiere decir? Que la inmobiliaria no ha llevado al huerto. Escúchame, yo vine a ver la casa y aquí no había nadie. Solo había un perrito. Escúchame, Martina. Hoy no quieres arreglarlo, ¿no? Hoy no quieres que llamemos a la inmobiliaria. Yo voy a llamar a la inmobiliaria. Hoy ni nunca. Que vamos a vivir todos juntos, no es imposible. No, no. Vamos a vivir nosotros. Tú y tu padre cogeis el coche y os piráis. Que no tenemos coche. Yo diré que estamos aquí en tocabocas, ¿o qué? Y podemos ir a la casa que queramos. ¿Por qué no tenemos que ir nosotros y aquí la web? Que yo tengo unos papis. Que estamos jugando a lejos o qué? Que lejos. ¿Qué te pasa? Relájate. ¿Cómo que qué me pasa? Martina, esto es broma, ¿verdad, Martina? Esto es broma, Martina, ¿no? Esto es broma, Martina, ¿no? Esto es extraño. Hasta un lado de mi casa con una cámara. Esto es broma, ¿no? Porque si a mí me conoces. Chicos, vivimos en una casa. ¿Qué me está contando? ¿Ah, sí? Que esto es una broma de Exi, seguro. Exi te contaría que veníamos aquí y le has dicho que le voy a hacer una broma. Joder, pero lo has hecho súper bien, lo has adivinao. ¿Qué o qué? Ah, ya, porque ya está bien. Pero a ver, ¿qué está bien? ¿No lo hacía adivinando casos o qué? Pedazo de... Estamos en el cruedo. ¿Pedazo de qué? No, 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 no. ¡Pedazo del ejúmeno! ¿Pero tú qué te crees? ¿Pero por qué insulta mi hijo? ¡Que no, que no, que no! ¡Que esta en mi casa! Hasta que esta parte he pintado yo. ¿Has hecho también el suelo? ¿La has construido tú? No, pero lo he pagado yo. Este mes lo he pagado yo. Yo ya he adaptado la entrada, la he apagado diseñado. No nos podemos ir. Aunque seas ten menos coca. Solo te aviso... Solo te aviso que se me agarre. Solo te aviso que se llama a la policía, que la voy a llamar a la mami. Yo solo te aviso que se rompe móviles. Pero voy a... Lo normal en estos casos es... 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 Yo lo estoy grabando todo y se está viendo todo. Está diciendo que le vas a pegar a mi hijo. No, no, eh, eh, relaja. Vale, vale. Por relajaros. ¿Qué? ¿Podemos salir? Oye. Yo ni cierro, eh. Tío, deja. Sí. Padre, padre. No sé qué haces. Yo tampoco, yo. No, pero es que son muchos. Se ha abierto la puerta. Ayúdame, padre. No te voy a ayudar. Yo no me meto ahí. Somos pequeños pero matones, eh. Padre, escúchame. Esto es lo realista, tío. Somos pequeños pero matones. Somos pequeños pero matones. Vamos a hablar como personas normales. Padre, yo estoy en la situación. Vamos a hablar como personas normales. Pero que vosotros no sois personas normales. Estáis invadiendo al planeta. Niños están drogados. Estáis invadiendo una propiedad privada. Llama a la policía, échame. Dame el número de tu padre. Tengo que hablar con tu padre. Tengo que hablar con tu padre. Tengo que hablar con tu padre. Te lo tengo en el coche. No voy a hablar con nadie hasta que me den el número de algún padre. Solo voy a hablar con vuestros padres. Y como me agredáis, está todo grado. Que somos que vivimos todos. ¡No! ¡No! ¡Sindependientes! No hablo de policía. Las cosas están arregladas. ¡Que salieron! ¡Juntas a la cámara! ¡Sale! 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 ¡No! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Afuera! ¡Rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Es una broma, padre! ¡Es una broma! ¡Es que qué huevos, tío! ¡Echándome una hora de la casa! Hablando de mal, insultándome. Dejadme un segundo hablar con mis amigos. Cosa que a ti te falta. Vale, chavales. No sé qué está pasando. Que de golpe, mira. Se han quedado todos ahí parados. ¡Venid! ¡Hemos estado hablando! ¡Dejamos todos! ¡Se han reunido ya! Y os dejo mi habitación. Todos los días que queráis. Sí, sí. Compartimos todos. No se llama la policía. Os salgo la cena. ¿Qué? Os dejamos nuestra casa. Que podáis hacer lo que queráis. Podéis grabar. Podéis hacer TikToks. ¿Que hagamos TikToks? No, 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 no. No se llama la policía. ¿Y ahora por qué? Claro, no queremos la policía porque nos echan rápido. Aquí, aquí, aquí pasa algo raro. Pero mételos para casa, mételos para casa. No, que no. ¿Eh? ¿Para que Martina te deja su habitación? ¿Perdona? Sí, sí. Pase a vuestra amiga. Mira, mira. Me coge sus cosas y me despeja la habitación. Doni. Parecen un psicópatas. Parecen un psicópatas. Vale, tú graba porque de aquí no salimos vivos. No, no, ya entro, ya entro. ¿Y tú quédate con la mía? Que yo me quede con la tu. Claro. Yo estoy flipando, tío. Para allá, para allá. Escúchame, ¿dónde estás, madre? No entiendo nada. Trabajos cooperativos. Pasa, pasa. ¿Para dónde, para dónde? ¿Dónde vas? ¿Para allá? ¿Para dónde vas? Fuera, fuera. Bueno, os dejamos esta habitación. Me he estado preparando. Mira, ha estado adaptable. Le he preparado yo. Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que nos van a envenenar, tío. Adiós. Adiós. Cuidado, no os pase nada malo, eh. ¿Eh? ¿Has visto la mirada que ha echado, tío? No he visto nada, madre. Me estás cogiendo. Escúchame. ¿Por qué has cambiado ahora de...? Yo no sé de quién c*** la broma esta, madre. Esto es surrealista, tío. Yo no sé de quién c*** la broma esta. ¿Quién está haciendo esto? Vale, chaval, realmente, ¿vale? Yo he alquilado una casa. Esto es 100% real. Y me acabo de encontrar a Martina. Que he reconocido que era Martina. Y de verdad os prometo que pensaba que era una broma de Exi. Pero está perdiendo todo el sentido del mundo. Cuando, lógicamente, ha habido un momento que yo iba a llamar a la policía. Porque yo digo, si esto es real. Puede ser que haya dado la ocasión de que me haya encontrado con Martina. Pero que nos hayan alquilado la casa los dos. Pero esto hay que hablar con alguien, con su padre, con lo que sea. Pero no conozco a su padre. Solo la conozco a ella de que coincidió una vez en una casa. Y que quedaba con Exi. Y dice que es suya, que está su nombre. No sé, no sé qué está pasando. A ver Tete, una cosa. Porque claro, estamos hablando. ¿Tú crees que la chica esa que se supone que tiene que venir contigo a vivir? Vete per cá, ¿qué va a pasar tío? No, si esto va a decir que no, claro que no. Claro, entonces ¿qué hacemos? Ah, y tengo una cosa. Tengo una cosa, padre. Tengo una cosa que a lo mejor te lo enseño a ti y tú lo vas a reconocer. Y vas a saber quién es. ¿Ah, sí? Vas a saber quién es del tirón. Pero la gente no creo que lo sepa. Porque ayer, ayer, yo vine, ¿vale? A ver la casa. Vine y dejé una cosita. Para que cuando viniera con esa persona, se lo encontrara. Y dijera, ¿sabes? Como para hacer el detallito. Y yo creo que si ves esa cosita, vas a saber quién es. ¿Te lo enseño? Claro, claro, tío. Lo dejé en la que iba a ser su habitación. Para que cuando le dijera, ah, esa va a ser tu habitación, no sé qué. Lo viera y se ilusionara y me dijera que sí. Así que vente, vente, te lo voy a enseñar. Corre, corre, padre. ¿Se habrán ido, tío? Ojalá, ojalá. Ya os digo, chavales, yo no sé si esto es una broma o qué es. Pero bueno, luego vamos a seguir hablando todo porque al final es contenido. Y a ver por dónde nos sale esto. Si realmente pasa algo malo, pues lo tendremos grabado. Y si realmente es una broma, pues yo también me habré lucrado. ¿Qué quieres que te diga? La situación me está pareciendo muy graciosa, a la par que me está dando mucha miedo. Mira, padre, yo debajo de la almohada dejé este peluche de aquí. Y nada, amigos, solo quería recordaros que tenéis ya disponible la serie de rabia. Os dejo todo en el primer link de la descripción para que no os lo perdáis. Porque ya os lo digo que es una auténtica locura y me encantaría que la vierais, que apoyarais a muerte la serie. Porque creo que os va a sorprender un montón. Y yo creo que nadie, absolutamente nadie, va a descubrir quién es la bestia. Porque creo que en esta partida se ha jugado todo muy bien. Ah, vale. ¿Sabes quién es? Sí. ¿Sabes a quién pertenece esto? Hombre, ahora sí. Vale, chavales, os voy a poner un poquito en contexto. ¿Qué fue? Este peluche es de la persona a la que yo voy a invitar a vivir con nosotros. Que es un peluche muy especial porque nos lo regalamos hace muchos años. Y siempre lo he tenido guardado, a pesar de que nuestras vidas pues ya no iban tan... ¿Qué haces? Que lo van a saber. Nuestras vidas no iban tan ligadas. Yo siempre guardé el peluche. Entonces es un peluche bastante especial para mí. Y sobre todo para la otra persona. Así que yo creo que cuando lo vea y yo le diga, esta es tu habitación. Y ella pues mire la cama o lo que sé, yo la haré así. Ella verá el peluche y lo más segura que me diga. Ah, pues sí, me voy a ir contigo. ¿Has acordado de mí? No sé, no sé. Yo creo que ya se piensa que ni lo tengo todavía. Así que es bastante especial. Así que nada, amigos. Voy a dejar el vídeo por aquí. No sé ni lo que he grabado. Han pasado miles de cosas. Voy a dejar el vídeo por aquí. A pesar de que vamos a seguir grabándolo todo. A ver qué pasa con los niños. Si vienen los padres. Si viene la policía. Si vamos a la inmobiliaria. Voy a dejar esto y que arreglarlo de una vez por todas. Vamos a seguir grabando. Pero creo que el vídeo está quedando ya muy largo. Así que nada, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.